Bienvenidos y bienvenidas a la clase número 10. Ya estamos a dos semanas de terminar el nivel 1, ¿verdad? Recordemos que son tres niveles. Entonces, vamos a comenzar ahora. Vamos a comenzar con esta clase. Hoy vamos a estar hablando sobre las cuentas. Las cuentas son esos cálculos que usted hace, por ejemplo, cuando va a comprar. ¿Sí? Netapualis es aquella, por ejemplo, literalmente significa la cuenta, las cuentas, pero no es como la cuenta de veintenas que vimos la semana pasada, ¿verdad? Sino que en este caso, Netapualis es la cuenta que usted realiza cuando, por ejemplo, está haciendo una compra. Usted dice, ah, veinte, tengo veinte dólares, dice usted, y gasto diez. Entonces, ¿cuánto me sobra? Me van a sobrar diez, ¿verdad? Entonces, Netapualis es justamente eso. Son los cálculos que nosotros hacemos para realizar una operación aritmética. Netapualis, por lo tanto, se puede traducir como matemática, como aritmética, ¿sí? Porque son los cálculos que nosotros hacemos para hacer cuentas, ¿verdad? Bien, vamos a comenzar con la suma. A la suma se le ha colocado Tapu Putsualis porque viene del verbo Putsua, que significa montonar. Y es justamente lo que usted hace cuando usted está sumando, ¿verdad? Porque usted dice, ah, aquí tengo tres naranjas, aquí tengo otras tres, aquí tengo otras tres, hace un puñito de naranjas, ¿sí? Entonces Tapu Putsualis. Tenemos el enunciado acá para la suma, y la suma dice, yei, wan, ume, genga. Recordemos que genga puede usted pronunciarlo de dos maneras, ¿verdad? Ya sea la forma original, genga, genga, o genga, como la forma deformada que se usa actualmente. Acá tenemos yei, tres, wan, que significa, wan, literalmente sabemos que significa i, pero en la aritmética va a significar más, ¿sí? Y tenemos la palabra genga, o genga, que en este caso va a significar igual, ¿sí? Entonces, yei, wan, ume, genga, 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 ¿cuál es la respuesta? Macwill. Genga, Macwill. Ajá, genga, Macwill. Muy bien, muy bien, bueno, vamos a irles preguntando a algunos compañeros, vamos a ir haciendo algunas, algunos ejercicios. Vamos a comenzar con Adriana, Adriana está por acá. Adriana. No, Stephanie Sosa está. Está Stephanie Sosa. No, 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 no. Magtácti, Magtácti. Genga Magtácti. Muy bien, sí, muy bien, muy bien, gracias. Fernando. Kashtul Wan Macwill. Kashtul Wan Macwill. Genga Sepúal. Genga Sepúal, muy bien, gracias. Y vamos a preguntarle a Juan, Juan, Sepúal Wan Macwill. Sepúal Wan Macwill, Juan. ¿Está Juan? ¿Está Juan? Ganiga, aunque. Sí. Sepúal, Macwill. Juan Macwill. Macwill. Genga. Genga. Sí. Genga Sepúal, Sepúal, Sepúal Macwill. Genga Sepúal Macwill. Muy bien. ¿Habrá alguna pregunta con la suma, compañeros? Eso. Bueno, vamos a seguir con la siguiente operación aritmética, que en este caso serían las restas. En este caso el verbo viene de ishtía. Ishtía es quitar, sacar, quitar algo. Por ejemplo, si usted... Hay un canasto. Entonces usted dice, ah, aquí hay diez naranjas. Voy a quitar tres. Y voy a quitar otras dos. ¿Cuántas me quedan? Entonces eso es tahta ishtialis, porque usted va sustrayendo cosas de ahí. Sí, por eso se llama así la resta en náhuatl. Tahta ishtialis. Vamos ahora con el enunciado. Para la resta sería náhuatl, que sería como decir a cuatro, nigishtilia yo le quito, ume, dos, naga, queda, y decimos cuánto le queda. A cuatro yo le quito, le quito dos, queda, ¿cuánto queda? Gesgi naga. Gesgi naga, ¿cuánto queda? Náhu. Muy bien. Náhu y nigishtilia ume, naga ume, verdad. Muy bien. Acá, cuando yo pregunto nigishtilia, cuando yo digo nigishtilia es porque yo le estoy quitando, pero cuando yo les pregunte a ustedes, yo les voy a preguntar, tigishtilia, porque eres tú, tú le quitas, vos le quitas, usted le quita, ¿sí? Y tenemos ahora la palabra naga, que significa quedar, naga, Gesgi naga significa cuánto queda, porque les puede servir esa palabra, esa frase. Naga significa quedar como por ejemplo de que, le decía, hay un canasto, yo saco cosas del canasto, entonces cuánto queda, ¿sí? Naga, queda, ¿sí? Pero también nos puede servir, por ejemplo, cuando usted dice, usted se está probando una ropa, un pantalón, una camisa, y usted dice, ah, me queda bien, dice. Entonces usted dice, naga, Gesgi nguan, queda bien conmigo, dice usted, me queda bien. Sí, porque le queda bien eso que se está probando. O, por ejemplo, cuando usted dice, me quedan, ¿sí? Porque a veces vamos a hacer ejercicios en donde usted va a decir, ah, me quedan cinco, me quedan seis, me quedan tantos. Entonces usted dice, naga nguan, ¿sí? Que sería, quedan conmigo, queda conmigo. Y no es necesario volver plural la palabra, porque usted dice, ah, pero ahí dice, queda en singular. Sí, pero en náhuatl hablamos en singular, ¿vea? No es necesario volver plural la palabra. ¿Sí? Eso les quería decir. No sé si hay alguna pregunta con este enunciado. No. Bien, seguimos. Vamos entonces con Moisés. Moisés está. Moisés. Magdácti tigishtiliachikume. Gesginaga. Gesginaga. Magdácti tigishtiliachikume. Naga yei. Naga yei. Eje, muy bien. Rafael está. Gracias. Eje. Muy bien, Rafael. Castul tigishtiliachikume. Castul tigishtiliachikume. Naga magdácti. Naga magdácti. Eje, muy bien. Gracias. Gracias. Bueno, seguimos. Siempre si hay preguntas, me van diciendo. Vamos ahora con la multiplicación. Perdón, la multiplicación sería tamutkitilis. Mutkitilis. Viene del verbo multiplicarse. Hacerse más. Hay historias. Hay historias en donde aparece un espanto y se hacen varios, ¿verdad? Como en Santo Domingo hay una historia que se llama Sunteguma. Que son unas cabezas. Que son unas cabezas de muerto, dicen las abuelas. Que aparece una y después dos, tres, cuatro, cinco, hasta que ya no se puede escapar de ellas. Y tenemos el enunciado sería ume y guan ume nemi. Que aquí sería dos con dos. Hay naui. Eje, nemi, naui. Dos con dos, hay cuatro. Hagamos un repaso. El guan, recordemos que era i, pero en la suma significa más, ¿sí? Nigishtilia o tigishtilia, ¿sí? Literalmente significa lequito. Y viene siendo el signo, no sé cómo sacar, ahí está, el signo menos. Y ahora tenemos iguan, que literalmente significa con, pero aquí significa por, ¿sí? Y tenemos el verbo nemi, que del nemi, fíjense que existen tres significados del nemi. Existe el nemi que usted ya conoce, que significa estar, ¿sí? Entonces usted dice, por ejemplo, nahani nemi, yo estoy bien. Tahati nemi, tú estás. Yahanemi, él está, ¿sí? Está, estar. Existe el nemi, que es el que están viendo ustedes ahorita, que es el verbo haber, ¿sí? Como cuando decimos hay. Por ejemplo, yo digo nemi gugumutsin, hay pupusas. Nemi tamal, hay tortillas. Entonces, con nemi, indicamos que hay algo, ¿sí? Hay algo, hay del verbo haber. Y tenemos el nemi pal. Nemi pal significa tener que o deber de. Esto nos va a servir mucho para el siguiente nivel, cuando estemos produciendo textos. Nemi pal, pues significa tener que o deber de. Por ejemplo, yo digo, nemi pal nimumachtiya, tengo que estudiar. Nemi pal nunca va a variar, ni con ninguna persona, ni con ninguna cosa, nada. ¿Sí? En singular y plural siempre va a ser nemi pal. Es una frase que no cambia. Nemi pal nimumachtiya, tengo que estudiar. Nemi pal timumachtiya, tenés que estudiar vos. ¿Sí? O nemi pal timumachtiya, tenemos que estudiar. ¿Sí? Es singular o plural, siempre va a ser nemi pal. Porque la nemi pal significa tener que o deber de. ¿Sí? Tengo que estudiar, debo de estudiar. Para eso nos sirve este. Pero en este caso estamos ocupando el segundo, vea. Este, el de haber. ¿Alguna pregunta con el nemi? Eso. Bueno, vamos a hacer algunas preguntas. Vamos con Beralis. ¿Está Beralis? Beralis. ¿Dónde está? ¿Sofía está? Muy bien. Sofía. Yey. Iguam yey. Yey. Iguam yey. Nemi. Chiknawi. Nemi chiknawi. Sí, muy bien. Gracias. Verónica está. Verónica. Verónica no está. Estefany Poca Sangre está. Muy bien, Estefany. Nahuí. Iguan nahuí. Nahuí. Iguan nahuí. Tessu. Matajti. Matajti. Tessu. Es 15 y uno. 15 y uno. Matajti. Kachulse. Kachulse. Muy bien. Gracias. Bien. Siempre si tienen preguntas, por favor, me van avisando. Si no, nosotros vamos a seguir avanzando. Vamos con las divisiones. Tenemos Taz. Tazayanilis. En este caso, la base de esta palabra es el verbo porcionar. Porque es lo que usted hace cuando usted está dividiendo algo. Por ejemplo, usted tiene una fiesta, va a partir un pastel, ¿sí? Y dice, ah, tengo 20 invitados. Me tienen que salir 20 porciones. Usted comienza a partir, a rajar en porciones ese pastel. Entonces, es lo mismo que usted hace, vea. Porque dice usted, ah, solo tengo un pastel y hay 20 personas. Tengo que dividirlo entre 20. Tengo un pan y somos tres. Tengo que dividir el pan entre tres. Entonces, es eso. Es el dividir por porciones algo. Bien. Tenemos para el enunciado de la división. Lo que vamos a hacer es decir, nece, que sería el uno. Tik ne. Tik significa en. Ne significa el, la, los, las. Les, ¿verdad? Sabemos que el ne, pues significa todo eso. Es como el T-H del inglés. Dice, el uno en el dos queda. ¿Cuánto queda? Gesgi naga. Nagaume. Nagaume. Ejé. Nagaume. Muy bien. Aquí nos está preguntando, es como que, ¿cuántas veces cabe el uno en el dos? Cabe dos veces, ¿verdad? Aquí, cuidado con algo que les voy a decir. Si usted lo está haciendo con calculadora, usted va a tener que poner el último número de primero y el primero de segundo. Es muy extraño, pero en náhuatl es lo inverso a como usted lo hace en una calculadora, ¿sí? Entonces, si usted está ocupando alguna calculadora y quiere hacerlo, tome en cuenta que primero va a colocar el segundo número y primero, y el primero lo pone de segundo lugar. Sí, es algo bien extraño porque, y les invito a que lo comprueben. Si usted pone uno entre dos, le va a dar 0.5, ¿sí? Y así con las otras operaciones que vamos a ir haciendo. ¿Sí, Jorge? Es curioso, pero recuerdo que en la primaria en México así nos explicaban la división, la estructura, solamente era así, pero no sé si era por influencia del náhuatl. Ahorita me dejo pensando eso. Sí, sí, yo creo que, bueno, es más fácil, ¿vea? Como lo explicaban los abuelos porque, y probablemente sí influye un poco en cómo se enseña también, porque de pequeño yo también recuerdo que me lo enseñaron así, ¿vea? Que decía, ¿cuántas veces cabe este número en este otro? Sí, entonces, eran, para los que no nos gustaba mucho la matemática, ¿vea? Nos hacían pensar mucho, pero eso nos ayudaba bastante, ponernos a pensar cuántas veces va a entrar este número en el otro. Sí, bueno, vamos a hacer algunos ejercicios. Comenzamos con Oraiza. Oraiza. Sería para Oraiza. Ne yei tiknechiknawi gesginaga. Ne yei tiknechiknawi gesginaga. Oraiza. Oraiza. ¿Está Oraiza? No. Bueno, Adriana. Adriana. Adriana, perdón. Adriana. Ne yei tiknechiknawi gesginaga. Ne yei tiknechiknawi. Nawi. Ne yei tiknechiknawi. Chiknawi. Ah. Ajá. Ajá. Naga. ¿Cómo se dice ese número? Permítame. Eh. Yei. Naga yei. Naga yei. Eh, je. Muy bien. Gracias. Eh, bueno. Eh, ahorita ya participamos todos, ¿verdad? entiendo porque si estamos cabales estaba verificando eso bueno vamos a hacer un par de ejercicios gracias compañera vamos a hacer un par de ejercicios y vamos a llevar una dinámica un poco diferente la dinámica va a ser la siguiente yo les voy a bueno están viendo todos ustedes un ejercicio por acá y vamos a hacer tres pasos el primer paso yo le voy a decir shiamatachia lea el segundo paso sería shikpata traduzca el tercer paso sería shiknangili responda entonces usted primero lo lee después lo traduce y después lo responde pero yo les voy a ir ayudando con las palabras que no conozcamos si por ejemplo ahorita va a pasar jorge y las palabras que no conocemos son nikpia tuya que significa tenía es el verbo pia pero en pasado tenía nechmagaget significa me vieron y con ukume los que toman las asesorías ya saben que es eso uk significa otro o significa más si entonces uk cuando yo le pongo un número por ejemplo ukse significa otro uno o uno más ukume otros dos o dos más uk yei y acuérdese que va a sonar a uk siempre uk con k verdad y aquí pues le puede poner el número que usted quiere todos los números muy bien jorge yo tenía dos naranjas y me dieron otras dos si cuantas naranjas tengo muy bien muy bien ahora antes de que responda quiero explicarles que en náhuatl siempre tenemos que tomar de la pregunta para poder responder a mí me preguntan por ejemplo gen mutugei yo respondo na ja nu tugei a mí me preguntan gen tinemi yo digo na ja ni nemi si entonces siempre se toma de la pregunta no vamos a dar solo un número pero si la respuesta es tres no vamos a decir solo yei sino que hay que formular una respuesta muy bien na ja na ja ni kia na ja ni kia na ja ni kia na wii lala muy bien yo tengo cuatro naranjas muy bien gracias vamos a seguir ahora le vamos a preguntar a fernando 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 las palabras que no conocemos es su su es si un si condicional nikpia tuya que ya lo dijimos hace ratito que significa tenía entonces su nikpia tuya significa si tenía ¿verdad? nechtagulihket significa me regalaron me regalaron ¿cuatro? ¿cuántos tengo ahora? si eh na ja ni kia na ja ni kia hoy hoy yo tengo chikwe y lala chikwe y lala yo tengo ocho naranjas muy bien gracias fernando muy bien vamos bien acuérdense siempre de tomar de la pregunta para poder responder Bea bien seguimos vamos ahora con Juan Juan las palabras que no conocemos son niguski que sería compré yo compré en pasado si si amatachia si patawan si nangili Juan nahanik piya tuya mahtati mazaj guan niguski uc uc matwin ngexki ni piya sería yo tuviera yo tenía yo tenía yo tenía 11 no mahtati nada más 10 si mahti gen tina ma 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 piña es piña yo tenía 10 niñas y y compré y compré y compré uc macwill uc macwill y compré y compré cuatro cuántas cuántas tengo no uc macwill macwill es otro número otra ah otras no pero macwill no es cuatro otras cinco si otras cinco cuántas tengo eh macwill 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 muy bien, gracias bien, seguimos vamos ahora con Sofía Sofía las palabras que no conocemos aquí son que significa encontré esa, nada más Chiamatachia Díganle Naha nikpia nikpia tuya mahtakti zaput wani gaksik ucume 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 geski nikpia sería yo tenía yo tenía yo tenía 10 zapotes ok y encontré otros dos si eh cuantos 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 tengo cuantos tengo cuantos tengo hoy si cuantos tengo hoy eh sería y nahanik an nahanikpia mahtakti ume zaput jajé muy bien muy bien muy bien gracias muy bien vamos ahora con 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 eh moisés eh la palabra que no conocemos aquí es nikmaga que significa yo doy yo doy y naganuguan que lo hablamos hace un ratito es me quedan literalmente es quedan conmigo si su su nikpia nahi shugut cuan nikmaga se gezgi shugut naganuguan si 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 yo tengo cuatro jocotes si si yo doy uno cuantos jocotes quedan conmigo naganuguan muy bien naganuguan naganuguan yei shugut ejé muy bien me quedan tres jocotes dice usted la respuesta porque ya no podemos responder naganikpia porque no nos están preguntando naganikpia nos están preguntando gezgi shugut naganuguan muy bien muy bien vamos ahora con la siguiente y vas a contestar rafael rafael la pregunta las palabras que no conocemos sería niktagulia significa yo regalo yo regalo y naganuguan que hablamos hace ratito que significa me quedan o quedan conmigo no niktia mahdakti michin wang niktagulia se gesgi michin naganuguan mhm Sería. Permítanme. Ya me puse nervioso. Permítanme. Mi pía. Si yo. Tengo. Si yo tengo. Tengo. 10. No me acuerdo que. Pes o pescado. 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 Si yo tenía 10 pescados y regalo uno. ¿Cuántos pescados me quedan? Sí. Sería. Naja. No one. Naga no one. Naga no one. Perdón. Naga no one. Por acá lo tengo. Naga no. Chiknawi. Michin. Muy bien. Así es. Me quedan nueve pescados. Muy bien. Gracias. Seguimos. Vamos ahora con Estefany Poca Sangre. Estefany, la palabra que no conocemos aquí es puliutuk. Puliutuk. La W recordemos que es una U larga. Puliutuk significa se perdió. Bueno, literalmente es se ha perdido. Se ha perdido. Puliutuk significa se perdió. 10. 10. 10 sería, ¿verdad? No, no. 10 es más tarde. Pero siempre me dicen 15. Si tengo 15 naranjas y se perdieron. Y se perdió un. Quiero ver. ¿Una? Una. Sí, se perdió una. ¿Cuántas tengo? Sería. ¿Cuántas me quedan? ¿Cuántas naranjas me quedan? Me quedan. No. No. No puede porque no le están preguntando cuántas tiene. Le están preguntando cuántas le quedan. Entonces, si es así, solo puedo decir matar sin agua. Es que ahí es donde me confundo para la respuesta. No. Le están preguntando. Así como han contestado los dos compañeros anteriores, tendría que responder. Porque la pregunta es, ¿cuántas naranjas te quedan? Quedan contigo, dice. Conmigo. Sería. Me quedan. Uh-huh. Uh-huh. Naganun, Nguan, Matakti, Nahuilala. Muy bien. Así. Matakti, Nahuilala. Sí. Es, es, la respuesta va a depender de lo que nos estén preguntando. Entonces, aquí, por la pregunta que nos dice Naganun, tenemos que responder Naganun. Ah, ok, ok. Sí. Ya la entendí, ya la entendí. Bueno, gracias. Seguimos, vamos ahora con, Eh, se conectó alguien más. Le dejé para el final para que viera cómo íbamos participando. Yo me conecté al final. Eh, Verónica. Sí. Verónica, vamos con usted. Eh, Nikpiatuyas tenía, Niknamagak significa bendí, bendí. Y Naganun, me quedan. Primero tengo que decir, ¿verdad? Sí, leerlo. Uh-huh. Nahanikpiatuyas se, ¿cuál? Ginía, guan, niknamas, ah, niknamasagak, niknamasagak, niknamagak, niknamagak se, gizgi, ginía, Naganun, guan. Uh-huh. Entonces yo tengo que responder, Naganun, guan, eh, yo tenía, sepuales, eh, creo es, 20. Yo tenía, yo tenía, yo tenía 20 bananas y me queda una. Y no, y de, y se me perdió una, perdón. Vendí, no, vendí una. Y vendí, entonces sería, Naganun, eh, Kastunawi, ginía. Eje, muy bien, sí, gracias. Vamos a seguir, vamos con una segunda ronda, tal vez alcanzan para todos, no creo, pero vamos a ver. La siguiente sería para Adriana. Adriana, la palabra que no conocemos aquí es, ahama texisti son cartones de huevo, texisti es huevo, cartón de huevo, sí, cartón de huevo. Sej siga significa cada uno o uno por uno, se puede ocupar como cada uno o uno por uno. Eso, nada más, Adriana. Sí, 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 tengo dos cartones de huevo. Y cada uno tiene 30 huevos. ¿Cuántos, este, cuántos huevos tengo? Sí. Sería, Naganikpia. Naganikpia, yeipual, yeipual texisti. Muy bien, así es, texisti. Muy bien, yo tengo 60 huevos. Muy bien, porque eran dos cartones y de cada cartón tenía 30. Muy bien, seguimos. Vamos con la siguiente, el siguiente ejercicio nos va a ayudar, Jorge. Gigujqui, gigujqui significa compró, ¿quién? María. Y la palabra ipatiu, ipatiu, la W es una U larga, ipatiu, significa su precio, su valor, o sea, lo que vale, el precio, el valor, ¿verdad? Y gitashtaugi significa pagó, gitashtaugi, pagó. No, 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 pero ya pasamos, es el de María. María, 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 kikustki, makwil, suntilala, wansepsunti, ipatiu, makwil, tumin, gezgi, gitashtaugi. María compró cinco de cien, quinientos naranjas, cien y cien, cuestan cinco. Tumin es dinero, dinero, pero esta es la palabra que nosotros ocupamos, en lugar de decir dólar, ¿verdad? Tumin es dinero, dólares, dinero. Mil dólares, cinco dólares, ¿cuánto pagó? María, kikustki, sepual, makwil, tumin. Makwil, tumin, muy bien, María pagó 25 dólares, muy bien, van bien rápido ustedes, todos lo están haciendo muy bien. Muy bien, gracias. Vamos con Fernando. Fernando, la palabra que no conocemos aquí es necti, que es un dulce o un caramelo. Bueno, originalmente el necti era el dulce de atado, el dulce de atado, pero ahora el dulce de atado ha heredado el nombre a los dulcitos que vendan en las tiendas, los que salen en las piñatas, ¿sí? Y aquí dice, sería, nosotros vamos a agarrar, nosotros vamos a agarrar. Vamos, Fernando. Sí, 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 sí. Vamos a ver, tenemos doce, y somos cuatro, porque somos tres, mis tres hermanos y yo, somos cuatro entre doce a tres, ajá. Y ahí, nosotros vamos a agarrar tres dulces cada uno. Muy bien, aquí el compañero usó muy bien la palabra se siga, que es cada uno, uno por uno, vea. Aquí es división. Seguimos, vamos ahora con Moisés. Moisés, la palabra aquí que no conocemos. Bueno, tishti asesec, así como existe el tishti supele, que es el pan dulce, existe el tishti asesec, que es el pan francés. Literalmente es una masa simple, sin sabor, porque el pan dulce lleva azúcar, el pan francés no, es simple. Y tenemos aquí, quiere decir, quisiera darles, quisiera darles, y las últimas dos líneas dice, va, ya we welli gin maga, va a poder darles, y ejemet, que son ellos, verdad, va a poder darles a ellos. Ok. Aquí, tiene que tomar en cuenta Juan, ¿verdad? Juan y sus dos perros, y van a dividir entre ellos, todo el pan francés. Juan va a poder darles a ellos, y lo hago a la cantidad. Juan y sus dos perros, y van a dividir entre ellos, 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 y van a dividir entre Muy bien. Bien, ya terminamos con los ejercicios, vamos bastante rápido. Tenemos una conversación que vamos a traducir y a leer entre todos, pero tenemos aquí un vocabulario que les va a servir para traducir también la conversación que viene a continuación. En lo que copian voy a ir leyendo y explicando un poquito lo que están viendo. Y patio es su precio, su valor, su costo, ¿verdad? Es el precio de algo. Cuando yo quiero saber cuánto vale algo, digo, ¿qué es gui patio? ¿Cuánto vale? Si esa cosa está muy cara, bueno, está caro. Yo digo, wei patio, caro. Literalmente, wei patio significa grande su precio, ¿sí? Y si está muy caro, yo digo, suh sul wei patio, muy grande su precio, ¿sí? Si es algo barato, yo digo, chupi patio, poco es su valor, ¿sí? Poco es su precio. Suh sul chupi patio, muy poco vale, ¿sí? Muy barato. Tapatalis es el vuelto o el cambio, ¿verdad? Que nos dan o que nos deben en la tienda. Shinachinamaga, dame. Shinachinamagili, vendame. O sea, no es que a mí me van a poner en venta, ¿verdad? Sino que le hagan una venta a usted. Shinachitakwilti, fíeme. Cuando vamos a la tienda y tal vez no tenemos el dinero, no nos alcanza. Y le pedimos a alguien una que nos fíe, ¿verdad? Que nos dé fiado la compra. Shinachitakwilti, regaleme. Niktakwilti, yo le debo a alguien. Niktakwilti a María, por ejemplo, yo le debo a María. Niktakwilti a María, yo le pago a María, ¿sí? Shikpata nupal, cámbiamelo. Literalmente es cámbialo para mí. Shikgihuit es el canasto, pero cuando yo le pongo posesivo nos queda Nuchigyu, Nuchigyu. Me dicen, enemiga, por favor, cuando terminen. Bueno, me dicen, enemiga. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Nemida. Muy bien. Muy bien. No, 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 no. Gracias. Gracias. Vamos a avanzar. Bien, tenemos aquí una pequeña conversación y voy a necesitar a dos voluntarios o voluntarias que quieran leer. Una persona va a leer el número uno y otra persona va a leer el número dos, por favor. Jorge levantó la mano. ¿Quién más? Y Verónica también. Muy bien. Muy bien. ¿Quién de los dos quiere el número uno y quién quiere el número dos? Yo el número uno. Muy bien. Bueno, comencemos entonces, por favor. ¿Quién de los dos quiere el número uno? ¿Quién de los dos quiere el número uno? Te sonigueli nigua Nyawa niwitz Senpa Xinechia Talut nyawa niwitz Nyau ganuchan Nemi yek Xawateni Ganig niwitz Angyam Nalwiwa Gia Nalwiwa 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 Muchinitumi Xinech Namagili Nesezuntilala Nemi yek Xiqui nalala Xiqui Nalwiwa 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 líneas, sabemos que buenos días, es el saludo. La tercera línea, ayúdenme a traducir, ¿qué significa? Usted tiene naranjas, no, Zunti y Lala era naranjas, sí. Pero ¿cuántas? Ajá. Un ciento. Un ciento de naranjas, ¿verdad? Un ciento o cien naranjas, ajá. Y luego dice, Eje, Nahanik Pialala, ¿qué significa eso? Ajá, yo tengo. Sí, yo tengo naranjas, un cien. Muy bien, ejé. Zunti y Patius sepualmakuiltumin, ¿qué sería eso? Pues bien, cuestan. Eh, veinticinco. Ajá, veinticinco dólares, ajá. El ciento, un ciento vale veinticinco dólares. ¿Qué es eso? Bastante caro. Ajá, es muy caro. Y aquí tenemos un marcador de futuro, ese new, no lo conocemos, pero cuando usted mire una palabrita así, con un guión, es que eso es futuro, ¿sí? New, niguita, niguitas yo miro, yo estoy viendo, pero como tiene el marcador de futuro es veré, ¿sí? Veré. Gesguitu min nalguiga. ¿Cuánto dinero traigo? Nalguiga es traer. ¿Sí? Entonces, después le dice, tesu nalguiga muchi. ¿Qué significa eso? No tengo mucho. Tengo poco. Tesu, tesu, no. Muchi no es mucho. Muchi significa todo. No traigo todo, le dice. Pero todo. Y le pregunta a él, tesu ti welli tic te multia y patiu. ¿Qué será lo que le está preguntando? ¿Qué será lo que le está preguntando? Este, ¿qué, qué, perdón, perdón, ¿qué era nalguiga? Nalguiga es traer. Gracias. Sí. ¿Qué le está preguntando? Tesu ti welli tic te multia y pati. No le puede bajar al precio. Ajá, no le puede bajar al precio. Tesu nalguiga muchi tuming, le dice. De nuevo. ¿Qué es eso? Yo no traigo todo el dinero. No traigo mucho dinero. No traigo todo el dinero. Todo el dinero. Ajá, muy bien. Y después le dice, tesu ni welli, su chupichín y patiu. ¿Qué es eso? No puede estar bien barato. No puedo, si poquito vale, ¿verdad? Si está bien barato. Y después le dice, tesu ni welli ni guá. Ni guá es comprarlo. Yo. Entonces, tesu ni welli ni guá. ¿Qué es eso? No lo puedo comprar. No lo puedo comprar. No lo puedo comprar. Ajá. Y esta es una frase que en español ocupamos mucho. En español a veces cuando nosotros vamos al mercado o alguna tienda y tal vez no nos alcanza, le decimos a la persona, ya voy a regresar. ¿Sí? En náhuatl dice usted, ni agua ni huitzenpa. Ni agua ni huitzenpa. Literalmente es, ya me voy, yo vengo de nuevo. ¿Sí? Ni agua ni huitzenpa. En español decimos, ya voy a regresar. ¿Sí? Eh, shinechia, espéreme. ¿Sí? Y aquí, talul significa rápido. Entonces, ¿qué va a ser? Talul ni agua ni huitzenpa. ¿Qué es eso? Repito, voy a regresar. Ajá. Rápido, regreso. Ajá. Ni yauganuchan. ¿Qué será eso? Va a ir a su casa. ¿Cómo va a ir a la casa? Ajá. Voy a la, a mi casa, dice. Ajá. Y el vendedor como que está indiferente, le dice, ¿Qué es eso? Muy bien. Es como, está bien, te veo después, algo así. Ajá. Está bien, váyase pues, le dice. Vete pues, ¿sí? Eh, después el comprador regresa y le dice, ganin, aquí, ni huitzenpa. Ganin ni huitzenpa. ¿Qué es eso? Como que ya regresó. Aquí, aquí, aquí vengo. Aquí, aquí vengo, le dice. Ajá. Y le dice, An-kí-an-al-guiga-muchiné-tú-min. Kía es un sí rotundo, ¿verdad? Ajá. Entonces, ¿qué sería? An-kí-an-al-guiga-muchiné-tú-min. O ya, que ya tiene todo el dinero. Pero literalmente. Hoy sí traigo todo el dinero. Ajá. Hoy sí traigo todo el dinero, le dice. Muy bien. Y le dice, ¿Qué es eso? Véndamelo. Véndame. De naranja. Ajá. Véndame el ciento de naranjas, ¿verdad? Muy bien. Ne-mi-yek. Si-qui-ne-la-la, le dice. El, el vendedor. Está bien. Agarre las naranjas. Muy bien. Agarre las naranjas. Ajá. Y el comprador le dice, Si-qui-ne-tú-min. ¿Qué es eso? Tome el dinero. Ajá. Tome el dinero. Y aquí le dice, T-i-guelis-ki-a-tí-ne-t-a-gulía. ¿Podrías regalarme? ¿Se gusta el más sombrón? ¿Qué es eso? ¿Podrías regalarme qué? Una bolsa más grande. O un costal más grande. Muy bien. Eh, payush. One-shik-pia-ne-gusta, le dice. Gracias. ¿Y? ¿Qué será shik-pia? De eso vamos a hablar ahorita. Shik-pia es también como tené. Pero se parece mucho a Shik-qui. Pero hay diferencias. Y luego dice gracias y de nada. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre decir shik-qui y shik-pia? Para entregar algo. La diferencia es, El carácter. Bueno, con shik-qui es una forma educada. De entregar las cosas. Por ejemplo, usted está comprando y le dice. Shik-qui-ne-lala. Shik-qui-ne-tumin. ¿Sí? Da algo de forma respetuosa. Mientras que, por ejemplo, en su casa. Tal vez. Tal vez se está peleando con sus hermanos. O con algún familiar. Y usted le hace casi tirado. Algo. Shik-qui-ne-gush-tal. Pero, perdón. Shik-pia-ne-gush-tal. ¿Sí? Es como decir. Tené la bolsa. Pero, o sea, es como que. Atrapala si querés. Vea. O sea, de una manera. Era muy irrespetuosa. Como que la persona estaba enojada. En este caso, como que el vendedor no quería vender. Pero aquí pusimos las dos palabras para eso. Para poder explicar que shik-pia, pues, no es una palabra que yo les recomiendo usar. A menos que esté enojado, vea. O lo pueda usar en un momento de mucha confianza. Porque es una palabra bastante abusiva. Mientras que shik-qui es la forma educada o correcta de decir o de entregar las cosas. Vea. Tome. ¿Sí? Porque usted lo está entregando mano a mano. Y con shik-pia es como que te lo tiro. Y si lo puedes agarrar en el aire, lo atrapas. Y si no, deja que se te caiga. Entonces, es muy irrespetuoso. Bueno. Vamos a pasar. Solo nos queda hoy una cancioncita para terminar. Hoy terminamos bastante temprano. Tenemos la canción de cumpleaños en Náhuatl. La canción de cumpleaños dice así. Vamos a ir de dos líneas en dos líneas. Y después la cantamos todos. Dice. Yul paspagi nu yulu. Yul paspagi nu yulu. Yagipi ya yeipu. Al cashtulu me shiuit. Y dice ahí. Alegre está mi corazón. Alegre está mi corazón. Pero muy alegre, ¿verdad? Porque Yul paspagi es que el corazón está. Risa, risa y risa. Está muy feliz. Yagipi ya yeipu. Al cashtulu me shiuit. Ella. Ya. No es de ya. Es de yaja, ¿verdad? De ella. Ella tiene setenta y siete años. Luego dice. Tí metz na paluadán. Tí metz na paluadán. Muchi, muchi ante gemet. Muchi, muchi ante gemet. Nosotros te abrazamos hoy. Nosotros te abrazamos hoy. Todos, 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 hoy nosotros. Todos, todos, hoy nosotros. Y dice. Nenanzín, sixtán. Nenanzín, sixtán. Tí agipi ya yeipu. Y las últimas tres líneas es más parecido a como lo cantamos en castilla. Y sería. Anticnegi datutum. Anticnegi datutum. Setagutum tishtisupelek. Anticnegi datutum. Hoy queremos café. Hoy queremos café. Un pedazo de pastel. Hoy queremos café. Bien. Aquí quiero decirles que ustedes pueden con facilidad cambiar el nombre. Sí, yo les voy a mandar otra versión donde Nenanzín Anastasia lo canta con mi nombre, por ejemplo. Y ella en lugar de decir Nenanzín. Estaba cantando para mí. Decía Pilsín. Pilsín, Ectoran. Pilsín, Ectoran. Entonces para que usted vea que usted le puede cambiar esto. Si es una Nenanzín, una señora. Si es un Taksín, vea. Nen Taksín, Fernando An. Sí. O si es una muchacha, vea. Nen Siguapil, Adrián An. Sí. Ahí puede usted cambiar Pilsín, Siguapil, Taksín, Nanzín. Lo que usted quiera. Y también la edad se puede cambiar. Aquí dice Yeipú Alcáxtulumesíwit, vea. Pero puede ponerle el número que usted quiera. Entonces se adapta a lo que, a la edad y al nombre que sea. Bien, vamos a ir cantando la canción de dos líneas en línea y con eso vamos a finalizar. Dice la canción. Vamos. Yul Pah Pah Gino Yulu, Yul Pah Pah Gino Yulu, Yagipi Ayaipú Alcáxtulumesíwit. Muy bien. Tímez Napalú Adán, Tímez Napalú Adán, Muchi, muchi Ante Hemet, Muchi, muchi Ante Hemet. Vamos. Tímez Napalú Adán, Tímez Napalú Adán, Tímez Napalú Adán, Muchi, muchi Ante Hemet, muchi Ante Hemet. Nenanzín Síxtán, Nenanzín Síxtán, Yagipi Ayaipú Alcáxtulumesíwit. Nenanzín Síxtán, Nenanzín Síxtán, Nenanzín Síxtán, Yagipi Ayaipú AlcáxtulumesíWit. Y las últimas tres líneas. Antigné gita tútung Antigné gita tútung Set agultun muy bien muy bien gracias compañeros y compañeras por llegar hasta acá les recuerdo que bueno, nos faltan dos sesiones ¿verdad? y también les quería invitar por si pueden participar en las presentaciones que tenemos el próximo fin de semana no este sábado, son el otro sábado una va a ser en Cojutepeque y la otra va a ser en Xuchitoto por si quieren llegar, participar, creo que va a estar bonito, ¿verdad? se les espera y si no pues nos vemos en clase la próxima semana Yectayúa bueno, el viernes también se les espera en asesoría Yectayúa Chau 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 Chau